¿Qué tal familia? Estamos en un nuevo video de este video Espero que les guste mucho Hoy va a ser el aniversario de la iglesia Y vamos a presentar todo lo que sea la iglesia Todo lo que hayan hecho y lo que van a hacer Esperamos que les guste Y no olviden suscribirse Darle a la campanita para que Youtube os avise Cuando haya un nuevo video Y sobre todo no olviden sonreír Ahí está, estamos ativos Pues nada, muchas gracias por tu apoyo Nosotros somos Miss y Joy Aquí están preparando el come y bebe De los jóvenes Que han traído la gelatina Han traído la gelatina A ver Chicos, aquí están preparando las cabañas Donde luego se impartirán a comer Hola Tony, saluda Saluda a Miss y Joy El fan número uno Que saben, como siempre aquí Intentando que todo salga bien Y ustedes qué tal Mira, y enfócala a ella también Que va a caer en las cuentas, ¿no? ¿Qué tal? A ver que se aprobó Mi mamá ya ha hecho ceviche Ah, bueno, ya se lo voy a probar El ceviche me encanta Está muy riquísimo Bueno, me guarda de ese Yo voy a llegar hasta el último Comería hasta el último Entonces ahora nos damos, ¿vale? Vale Hermano, está aquí recibiendo A los hermanos que están llegando Que están llegando Al hermano ¿Qué tal hermano? ¿Nebioso? Un poco nervioso ¿Con hambre? Mucho hambre Pero aunque pase para esto Así se alimenta de la palabra No, 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 no Todo el pueblo Estaban contentos Y traían sus presentes Vamos a celebrar los 15 años Que grande es el Señor Cuánto es su bendición Con brazo del Señor ¡Gracias! 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 Sigan disfrutando Que Dios les bendiga Y la fiesta arranque en este momento En el nombre del Señor Porque así felices también Estamos con un fan ¡Saludas a mis hijas y casitas! ¡Gracias! 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 Nosotros no merecíamos ni siquiera estar en este lugar pero Jesús con su infinito amor tuvo compasión de nosotros a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? Que Cristo no vino por los santos no vino por aquellos que no tienen pecado, no Cristo Jesús vino buscando a los perdidos como yo, como ustedes ¡Gracias! ¡Estamos activos! ¿Quién me ve de las tres? Yo Yo ¿Tú también ves los videos? Sí ¡Estamos activos! ¡La gente con ellos! ¡Los chicos! ¡Felicidades! 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 Ya lo voy a subir a mis y yo Arènech Ya esto RBC a danzar y yo a danzar, pero vamos a... Chicos que tenemos que estar grabando todo lo que podamos y hacer lo mejor que el año pasado, chicos, y que como a caer en mi iglesia. Chicos, estas son mis chicas de la danza. Chicas. Estas son mis chicas. Saluden chicas. Saluden chicas. Mano derecha de la danza. Saluda, saluda, son cuatrocientos. Hola Bea. Hola, 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 hola. Que esto es para el canal de YouTube de Joy Me. Si. ¿Si viste Joy Me? ¿De Joy Me? Joy Me por Madre. Vamos chicos, vamos a presentarles la cabaña antes que esto se... Todas las cabañas. Antes que esto se lo dicen. ¡Wow! ¡Wow, wow! Micaragüense, mira. Micaragüense. Chicos, mira. Pinchos. ¡Bombu! Ese le hizo Beatriz. Entonces llegó el momento, eh. Llego el momento más esperado. Bueno, yo llego toda esta semana. Vino a ver este momento. Tenemos todos los platos típicos. Tenemos aquí el cebollado. La guatita. El hornao. Fritada. Pincho. Fritada. Los pinchos. Y mira, la tarta también. Podemos comer todos. Pero bueno. Así viene todo y todo sale bien. Y esperemos que así sea. ¡Wow! Gracias hermano. Tenemos un amigo aquí que siempre nos presenta los videos. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Este no te quiera ¿Cuándo estamos alegres? ¿Cuándo estamos contentos? ¿Cuándo ustedes nos hambre? Pues ahora nos vamos a comer Necesito que nos ayuden con las palmas Ya quedó... ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Vamos a presentar todos los alimentos aperitivos y todo lo que han traído nuestros hermanos hoy ¿Qué traen ustedes? Choblapa ¿Cómo la supan? Yo no lo he hecho, la soy yo Bueno, lo importante es la sinceridad ¿Qué ha preparado ustedes en este día? Bueno, lo ha preparado un baile Es un jaguarroco preparado Ah, ya No tenemos ni idea como va esto Piensa en algo rápido y dígalo 1,2,3 ¿Qué ha hecho hoy usted de comer con los hermanos? Teniche Un saludo para nuestros seguidores Son otros integrantes de mi grupo de danza A ver, empezamos con Paola ¿Qué nos ha traído hoy de comer? El cebollado ¿Cómo la has preparado? ¿Con razones? Con las manos Y ahí es otra chica que nació conmigo Se llama Nancy ¿Qué nos ha traído Nancy para comer? Choblop Choblap ¿Y por qué decidiste hacer eso? Para que cueste solo ¡Wow! ¡Mira esta cabaña chicos! ¡Un pau! Tiene luces y todo chicos Así que estoy esforzado Luego comentáis quién creéis que va a ganar Hay un concurso Hermanos, buenas tardes ¿Qué trajeron hoy de comer para los hermanos? Hormado Por 8 con espanadas Y chuche para los niños ¡Wow! ¡Qué rico! Aquí tienen todo completo Hermanos Un saludo para todos los que nos están viendo Bueno, muchos saludos para todos Así que Dios los bendiga Gracias por sus colaboraciones Y a todos los que han venido a visitar Pues... Muchísimas gracias El arca de Noé por favor ¡Es el arca de Noé chicos! Miren, miren ¡Majalito! ¡Majalito! ¿Y qué animal nos trajeron de comer? ¡De todo! Hay ceviche Hay chuchos Gracias hermana Muchas gracias Chicos como podéis ver Hay una variedad de degustaciones aquí Vamos a seguir viendo para que Podéis ver que es lo mejor Un saludo para mis y yo Hola mis y yo Bueno, ¿qué trajeron hoy de comer? Vamos a preparar pinchos ¡Wow! Todos los pinchos De aquí debajo hay más ¡Wow! Gracias hermana Aquí está el rey Aquí está Gracias hermana Gracias hermana Pues aquí vamos a tener Un saludo de chamuján Nada más Y hambre Y hambre Y hambre Mira chicos Es una Y las besinitas De esas de antes ¿Qué es más o menos hacer? ¿Qué están las cosas preparadas hoy? Hoy tenemos Librillos 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 chicos Compran, compran ¿Qué vamos a compartir hoy? ¡Qué guillillo! ¡Qué guillillo! ¡Qué guillillo! ¡Qué guillillo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Me gustaron mucho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas churrisitos bien ricos! ¡Hola! ¡Aquí me miran ahí! Hermana, ¿usted qué ha hecho de comer? ¿Qué ha hecho de saciarse? Unas cortecitas, supongo ¡No, no, no! Un saludo para Youtube para que todos los seguidores de Mish y Joy sigan siguiéndoles y captemos más seguidores ¡Un saludo especial! ¡Gracias hermano! ¿Con qué se cocina el encebollado? Con las manos Vamos a hacer el encebollado costeño a brindar a los hermanos ¡Qué bien, gracias! Aquí está mi mamá ¡Mami! ¿Qué has traído de comer? La comida de... La comida de... ¿Con qué se hace? Con las manos ¿Con qué se come? ¡Muchas gracias mami! ¡Saluda a la gente de Youtube! ¡Miren! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¿Tienes hambre? No hay hambre, no hay nada ¿Y qué haces en la cola? ¿Qué haces en la cola? ¡En la cola! ¿Qué tal les pareció el aniversario? ¡Muchas gente! ¿Sí? ¿Sí les gustó? ¿Pienes a venir el año que viene? ¡Ojalá! ¡Ay sí! ¡Ojalá Dios quiera! Dios nos permite estar aquí ¡Sí sí! Hermano buenas, ¿qué ha cocinado? ¡Colada morada! ¡Wow! Y ya empieza a ver chicos Nos guarda dos vasitos hermano ¡Ahí están! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno aquí estamos con el pastor ¿Con qué se hace? Bueno ya hemos preparado con patatas con cazón una ensalada miren que rica la ensalada más que el... más que el acorelato y para bendecir a las personas que desean ¡Ya! Pues ya termina les bendecinos a todos que les amamos y que Diosito les bendiga siempre ¡Muchas gracias! Y aquí estamos para servirles ¡Wow! ¡Gracias pastor! ¡Gracias pastor! Yo todo lo que es son postres ¡Postres! ¡Wow! ¡Que se note, que se note! Es que ya no va quedando hermana ya se ha terminado todo la ventana es un postre ¿Cuánto sacó? 200 hermana ¿Usted le ayudó? A cortar solamente y no es un postre ¿La intención es lo que cuenta? ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que es! ¡Muchas gracias! ¡Gracias hermanos! ¡Muchas gracias hermanos! ¡Salud para internet! ¡Salud para todos los que nos están viviendo desde el otro lado! ¡Y que Dios los ama! ¡Muchas gracias hermanos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí tenemos a mi mami, miren, ella es mi mami. Hola mami, un saludo. Nuestro presidente, los jóvenes, un saludito para todos los de MissyJoy. El año que viene podéis venir, pero esta era mejor. Estamos aquí disfrutando todos en compañía y que este ha sido un gran año, 15 años ya. Y que esperamos que 15 años sea así o mejor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí tenemos a los padres 2018. Saludos a todos aquellos que visitan la página de Joy, Me y Missy. Síganse suscribiendo, sigan viendo todos los momentos que ellos están compartiendo con todos ustedes. Quieren compartir la diversión, la alegría y el carisma que ellos tienen. Así que suscríbanse y síganle en YouTube. ¡Gracias, mi hija! ¡Gyce! Los invitamos para el próximo año. Esto es lo que hay en el aniversario. Si quieren venir a comer esto, vengan el año que viene. Comentamos lo que hemos comido. ¡A la comida! Y lo que el próximo año podéis comer. Si venís, venís por favor porque... No lo vais a perder. ¡Hola! 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 ¿Cómo se hace? ¡Hola! ¡Hola, ¿qué crees? ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chicas! ¡Nos estamos salvando! ¡La luz! ¡Nos estamos salvando! ¡Nos estamos comiendo!